Buenas tardes a todos, soy Tania Sánchez, mucho gusto, mi cargo es ser la directora de capacitación a nivel nacional de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, la CAN. Muchas gracias, y platícanos un poco, bueno, el por qué las mujeres debemos de estar pues muy informadas acerca de nuestros derechos laborales. Ok, creo que es bastante importante que las mujeres sepan hoy en día que los derechos son igualitarios para empezar en cuanto al trabajo, ¿no? Tanto un hombre como una mujer podemos desempeñar cualquier tipo de actividad, incluso algunas que pueden sonar muy pesadas las podemos realizar mejor por la forma en la que nosotros nos distribuimos y que nos vamos a conocer igualmente de nuestras habilidades. Es importante que sepamos pues que los aguinaldos, que las vacaciones, que la prima vacacional, primas dominicales, bonos, vales, descuentos, comisiones, fondos de ahorro, que son prestaciones que se encuentran establecidas en la ley y en la constitución, participación de las utilidades. Todo esto, tanto como los hombres que hacen sus labores día a día, las mujeres también lo sabemos hacer y tenemos ese derecho a recibirlas. Aparte de ello, considero que de los derechos importantes es el periodo que tenemos cuando llegamos a estar embarazadas para que nos consideren también en el trabajo. Anteriormente, pues una mujer que llegara embarazada a un trabajo era discriminada. Hoy en día se ve mucho menos esa parte. Te dan todo ese pleno derecho, entonces también a tener parte de tu vida íntima, ¿no? Considero que también el que nosotros sepamos cómo se calculan quizás cada uno de estos pagos, qué es los descuentos que tenemos de derecho en la ley federal del trabajo, es importante porque muchas veces vemos nuestro estado de nómina y decimos ¿por qué me quitaron y a mi compañero no? O ¿por qué a él le quitan más y a ni me quitan menos? O al revés, ¿no? Entonces, a veces creemos que existe una discriminación en cuanto al tema también de impuestos, cuando impuestos son parejos. Entonces, los derechos laborales hoy en día para la mujer son igualitarios. Estos se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en la ley federal del trabajo, la ley federal de los trabajadores del servicio del Estado y el que nosotras sepamos cuáles son las prestaciones a las que tenemos derecho, ya sea que seamos sindicalizadas o no sindicalizadas, porque también podemos tener una relación individual, sí que sepamos las prestaciones es algo importante. Entonces, los derechos laborales hoy en día es algo que todo mundo habla, yo tengo derecho a, pero también tenemos obligaciones. Entonces, se ha visto en estadísticas que la mujer somos más continuas en las labores o tenemos más persistencia que quizás los hombres, sin agraviar a los chicos. Pero si nosotras somos más persistentes, quizás por ego, quizás por un reto, pero damos más, ¿no? Que un hombre a lo mejor dice, pues, si a mí me gritaron o yo tengo una situación personal, pues, a lo mejor corto y me voy a otro lado. Y nosotras no. Creo que somos más persistentes en esa parte. Claro. En esta parte de las mujeres madres trabajadoras, voy a hacer un poquito hincapié, ¿qué derechos ellas tienen que tener más pendientes como madres y como trabajadoras, conjuntar estos dos papeles? Ok. Como madres trabajadoras, primeramente, algo que atrévanse, chicas, no tengan miedo a decir en sus trabajos que están embarazadas o que quizás están embarazadas o están intentándolo porque es un derecho que tienen ustedes. Una vez que nosotros estemos a lo mejor embarazadas, dar el aviso a nuestra empresa. ¿Por qué es importante? Porque las situaciones laborales a veces son de demasiado estrés, para eso está la norma 035, en donde hay veces, si tenemos un embarazo de alto riesgo, pues, tenemos que cambiar a lo mejor nuestra vida también de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener menor estrés. Avisemos. ¿Por qué? Porque también estos informes se tienen que dar en el Seguro Social, porque se comienza también todo lo que es la seguridad social. Verificar tus citas médicas, cómo va tu bebé, en qué semana te encuentras, cuáles son los cuidados necesarios y, aparte de ello, también cuáles son las funciones que tú realizas en tu empleo. Un ejemplo, yo me encuentro en algún área de trabajo en donde estoy, por ejemplo, los laboratorios, que no tienen que tener rayos X los bebés, pues, entonces la persona tiene que ser removida alguna otra área sin que pierda sus derechos laborales. Es decir, no hacerles cambios en su salario, no hacerle cambio en su antigüedad, sino que se le respeten los derechos, pero haciendo alguna otra actividad. Lo mismo va a pasar también cuando, pues, ya en algún momento no puedas estar tú, este, por el periodo que tienes tú ya de embarazo, tienes que tener ya el periodo prenatal y también el posnatal. Una vez que tienes esa parte, también tus derechos siguen vigentes. Por ejemplo, muchas personas no lo saben. Oye, Tania, yo me fui de periodo pre y posnatal y regresé al siguiente, bueno, ya regresé en este año 2023, pero ahora en 2024 me dicen que no me van a pagar utilidades, un ejemplo, completos, que porque me fui por el periodo pre y posnatal y no me lo están contemplando. Desconocen que esos, ese periodo es vigente para todos sus derechos. ¿Por qué? Porque fueron trabajadoras independientemente de que hayan estado ellas en ese periodo, si se les cuantifica para las utilidades, también como para el aguinaldo. ¿Por qué? Porque estaban vivas. Entonces, eso es por eso la invitación a que siempre lo digan. Ahora, pasando ese periodo de pre y posnatal, regresamos al empleo y una vez que regresamos a nuestro empleo también, tenemos derecho a un periodo de lactancia. Este periodo de lactancia, ya sea que en tu centro de trabajo tengan un espacio para que puedas darle de lacta a tu bebé o puedas este quizás utilizar ese tiempo para poder a lo mejor extraerte leche y guardarla o hacer el almacenamiento. O también que puedas llegar a un acuerdo, comúnmente es lo que pasa más. Llegas a un acuerdo con tu patrón en donde te dejan salir ya sea una media hora, una hora antes. ¿Para qué? Para que puedas tener ese periodo de lactancia con tu bebé. Entonces, no todas las empresas son malas porque el decir que en mi empresa no me lo dan, quizás es falta de conocimiento. Una vez que ellos saben que es un derecho que tienen las trabajadoras, lo tienen que hacer porque si no les puede aplicar una inspección de trabajo por las condiciones de trabajo. Entonces, el periodo que pueden tener posterior al de la lactancia, pues también van a tener que hacer modificaciones quizás en sus labores. ¿Por qué? Porque si somos personas que quizás viajamos demasiado, pues quizás llegar a un convenio o igualmente si tienes un sindicato, con el sindicato establecer esa cláusula quizás en donde podamos solicitar que se nos dé un periodo especial para las madres trabajadoras en donde los primeros meses o a lo mejor el primer año ellas podrán gozar de salir antes por el periodo de lactancia. Entonces, creo que esos son los más importantes, considero. Claro. Y bueno, para ir ya cerrando un poco, se habla mucho y es verdad que existe una brecha salarial hombres y mujeres. Hay varios estudios que lo demuestran. Y la pregunta es, ¿cómo exigir pues esta sierra de, como trabajadoras, cómo exigir este cierre de esta brecha a nuestros empleadores? ¿Cuál sería la recomendación? Una recomendación que hacemos nosotros es verificar la productividad, pero la verificación de esa productividad a veces es un poco compleja. ¿Por qué? Porque puedo decirte, yo a lo mejor soy telefonista, lo puedo manejar en números, contesté tantas llamadas, respondí tales, di asesorías con tantos números. Pero quizás el hacer un... establecer bien cuál es el puesto que yo tengo, cuál es la posición en la que yo me encuentro, esa descripción de puesto me va a ayudar bastante para poder iniciar con ello. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el mismo puesto que algún otro hombre, pero las habilidades que tenemos son mucho mayores. Yo puedo decirte que el decir que como una... como mujer tengo la mayor habilidad, y todas las mujeres la tenemos, la mayor habilidad de poder estar en una plática contigo y quizás ver a mi entorno qué es lo que está pasando, atender un mensaje de texto, estar atendiendo una llamada y puedo estar en varias cosas sin desatenderlas. Tenemos esa habilidad, eso es algo que siempre hemos reconocido. El decirles también que independientemente de la productividad que yo lleve, el hecho de ser mamá, en el caso último que estábamos platicando, como madres estamos al pendiente de los hijos, estamos al pendiente del trabajo, estamos al pendiente de la pareja, de la familia, entonces somos multifuncionales por poder poner una palabra, ¿no? Entonces creo que el solicitarle a nuestros patrones que nos incrementen los salarios es por las habilidades que desarrollamos y la productividad que podemos dar con esas habilidades. Toda productividad es medible, incluso en la Ley Federal del Trabajo se establecen comisiones mixtas de productividad, en donde una comisión puede determinar cómo se puede determinar, valga la redundancia, esa productividad en cada uno de los puestos. Entonces yo considero que si se tiene esa comisión, es por ahí donde podemos establecer o solicitar un mayor incremento, aparte de dándole el plus de que como mujer pues estamos en mayores habilidades y podemos controlar muchas más cosas, ¿no? Perfecto. Pues Tania, muchísimas gracias por tu tiempo y la disposición para la entrevista. ¿Qué buenos consejos nos has dado? No sé si gustas agregar algo más que se nos haya escapado a la plática. Pues solamente hacerle la invitación a que no tengan miedo de alzar la voz a todas las chicas. Chicos igual, porque al final del día el derecho laboral es universal. Todos los trabajadores tenemos derecho a usar la voz. Si algo no nos parece o algo no tenemos, no estamos de acuerdo, sí es importante que lo hagamos saber a alguien más, a un asesor sindical, a tu jefe inmediato, a alguna autoridad laboral. ¿Para qué? Para que se puedan tomar cartas en el asunto. Hay una materia que es la inspección, en donde muchas veces no está muy bien vista o no la conocen muchos trabajadores. Entonces es importante que conozcamos nuestros derechos. Acérquense a alguna asesoría gratuita con las autoridades laborales o si tienen sindicato, suena fa la palabra, pero explótenlos. Para eso son los sindicatos, para que te puedan orientar. Entonces considero que eso es también importante que nos acerquemos a los expertos en las materias laborales, porque al final del día ellos nos van a poder dar el estatus como un médico de qué es lo que nos falta o en qué posición nos encontramos y hasta dónde podemos llegar o qué podemos lograr. Claro, pues muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias. Que tengas un bonito día, Marta.